Da rechera porque se muere la mejor amiga de la dueña del mono. Que tú me digas que el mono ataca a la dueña, tú te lo buscaste. Pero, marico, es como que yo tengo un mono y tú vengas a mi casa y el mono te mate, bueno. Bueno, no te mate, pero te haga esto. Ah, yo no había entendido la historia. Estoy pensando que la mejor amiga de la dueña es la que llama. No, la dueña llama. Mi mono se está comiendo a mi mejor amiga. Porque ella pensó que se la estaba comiendo. Mierda. Horrible. Qué fuerte. Brother, ¿sabes qué? Es que parece, eso no lo estaba explicando de una clase que yo vi en la universidad. Que los monos se enamoran de su dueño muy cabilla. Porque son como, bueno, o sea, no es que casi son humanos, pero tienen como un poco más de raciocinio que un animal. Pues no sé cómo funciona eso. Tipo mis términos, marico, nulos. O sea, gugutata, gorila, ye, tazán. Este, pero nada, este, parece que se enamoran y que, por ejemplo, ponte que tú tienes un único dueño. Hay veces que, no sé, se enamoran de, tú tienes un dueño, se enamoran. Y, marico, cuando viene alguien a la casa, le entran a coñazos, le lanzan vainas, le lanzan comida, este carajo es mío. Marico, una locura. ¿Tuviste el video del orangután que agarra el carajo en la jaula? Que estaba rodando en estos días en Twitter también. Ya va, y no viste. Ups, brother, por favor, video. Yo me reí. En Patreon deben ser más chill con eso. Yo me reí. Y una caraja puse que por eso es que compro ropa en Shein. Porque si yo tuviese una camisa en Shein, marico, me voy pa'l coño. Yo lo vi, yo lo vi. No te compres ropa de tan buena calidad por si un mono te agarra en una baena. Marico, ese mono no lo estaba soltando, pues. Ese mono tenía fuerza. A mí todo, lo de animales salvajes es que tú dices, ups, man, ups, mi culo. O sea, ups tú, porque mierda tienes un mono en un puto apartamento, ¿entiendes? No seas bruta. Entonces luego estás sorprendida. Pregunta de trivia. Mi mamá tuvo un cunaguaro. ¿Qué? Mi mamá tuvo un cunaguaro. Me tengo que tomar la molestia de googlear cunaguaro, porque es que no me lo... Busca un cunaguaro, busca un cunaguaro. No lo estoy ubicando muy bien. Espérate que mi computadora se encuentre un poco. Mientras logro averiguar esto que quiero preguntar. Pero amo que te sorprendiste. Eres actor. Porque dice un cunaguaro. No tengo ni idea qué es. Marico, porque es un animal que no escuché. Y si yo no he escuchado ese animal, después no es un animal normal de tener una casa. Ok, es verdad. O sea, tiene sentido. Y aquí se vino a actuar, mi Evo. Tú sabes. Aquí se vino a actuar. Aquí se vino a actuar. Mira, estoy googleando cunaguaro mientras mi computadora decide mostrarme la fotografía. Te tengo una pregunta de trivia. ¿Cuál es el animal? Sí, el animal. Ok. ¿Cuál es el animal que usa? Ok, ya va. ¿Cuál es el ser vivo? Y este ser vivo es un animal. Te estoy dando una pista. ¿Qué usa el mayor porcentaje del cerebro? Eh... ¿Tiburón? No, pero casi. Bono. Delfín. Pez, pez. Ah. Estás muy cerca. Estás muy cerca. Pero ¿cómo sabías que era de agua? Porque yo creo que yo alguna vez escuché lo del delfín. Porque dije, yo sé, el delfín. Eso es el tiburón. Acuérdate que es dilexica. O sea, pero sí recordaba algo que un animal era un animal de agua. Entonces yo creo que yo pude haber dicho el libro de tiburón. Recordaba algo así, de una cosa larga.